Hola, te hablo para decirte que te amo con toda mi alma, con toda mi fuerza y corazón Y yo tengo un teléfono para hablar con Dios 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 No sé cómo alabarte ni qué decir Señor Confío en tu mirada que me abre el corazón Toma mi pobre vida que es sencilla ante ti Quieres ser alabanza por lo que haces en ti Gloria He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo Sin retornar, sin retornar La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás Si estás en este lugar Y vibra tu corazón Y sientes tristeza De ser pecador Señor Es este tu día De ser del Señor De cambiar tu vida Recíbelo hoy Recíbelo hoy No creas que Has venido tú solo Fue el mismo Dios Por el camino de Maús Por el camino de Maús Un peregrino iba conmigo No le conocía el caminar Ahora sí En la fracción del par Te llevabas conversando Me dijiste bueno amigo Y me de tuve asombrado A la vera del camino No sabes lo que ha pasado Allá en Jerusalén De Jesús de Nazaret Aquí clavaron en cruz Por eso no vuelvo triste A mi aldea de Maús Por el camino de Maús Un peregrino iba conmigo No le conocía el caminar Ahora sí En la fracción del par